El Inktober es una iniciativa que el artista Jake Parker tuvo en 2019 como una iniciativa propia para hacer su... crecer su arte. A la gente le gustó y en los siguientes años muchos se acoplaron a su idea original porque la publicaba en sus distintas cuentas y principalmente en Twitter. Poco a poco se fue volviendo un fenómeno mundial para los artistas que querían retarse a sí mismos a hacer algo más grande y con conceptos que ellos no tenían idea hasta una semana antes de que empiece el reto. El reto trata de dibujar todos los días de octubre a tinta y tiene que ser a mano, o sea, no tiene que ser digital. Y se puede usar estos estilógrafos o tinta china con pinceles. Siempre quería participar en uno de estos retos de 30 días al mes y un día vi un logotipo que decía Inktober que pensaba que era una fiesta, un evento y yo decía, ¿qué será? Pero después me he enterado que todos participaban porque me encanta, digamos, me encanta participar de ese tipo de retos no me pagan nada, ni recibo nada a cambio pero es la propia satisfacción de participar, digamos, en algo que me gusta y de que las demás personas vean mi trabajo. Siempre me decían que como que para aprender a dibujar tienes que hacerlo todos los días entonces eso era como que un combo así, bien guardado era como que dibujar justo la tinta y dibujar todos los días y estaba aprendiendo entonces era una oportunidad bien grande para mejorar también era un reto para mí, sobre todo la constancia que hay que tener cada día publicar me parece una iniciativa muy genial para motivar a los nuevos talentos, nuevos artistas y todavía mejor con el internet, que es más fácil y rápido de conocer a la gente Siempre sucede en los ilustradores, sobre todo en los actuales que tienden a desligarse del tema del hecho a mano y se meten netamente a lo digital y me pareció súper lindo porque yo he estado todos estos últimos años haciendo solo digital entonces un mes dedicarme a hacer algo que me encantaba hacer antes y me encanta de hecho, pero un poco lo olvidamos me pareció una muy buena idea viene a ser algo muy personal porque uno va descubriendo técnicas va aprendiendo de sí mismo a lo largo de todo el mes el link tober está hecho prácticamente para las redes sociales uno puede usar el Facebook, el Instagram, diferentes medios para poder mostrar los trabajos no es la forma en la que se difunde el trabajo y todo el mundo lo puede ver entonces para mí es algo muy personal algo en lo que puedo aprender de mí mismo también puedo aprender de otros grandes artistas el link tober significa eso para mí inspiración y motivación más que nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!